A continuación vamos a hablar de una gran noticia de Leo Messi, del castigo a Neymar, del futuro de Mbappé y Sergio Ramos y más noticias del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del dato que desmiente que Messi esté acabado. Es evidente que a Lionel Messi no le está yendo demasiado bien las cosas en el PSG y que tampoco ha mostrado su mejor versión en Francia. Y es que los años pasan para todos, incluso para un futbolista excepcional como él. Sin embargo, no está ni mucho menos acabado y los datos demuestran que sigue siendo uno de los mejores del mundo. Hasta el 9 de abril el argentino suma 8 goles y 14 asistencias en 28 partidos contando todas las competiciones. Son cifras bajas para un jugador como él, que en varias temporadas alcanzó registros estratosféricos. Muchos futbolistas le superan en esta faceta, pero en lo que nadie le tose a sus 34 años es en su capacidad de pase. Se puede observar en un gráfico publicado en Twitter por el usuario arroba gazipo opinions, utilizando datos del portal web de estadística FBREF. El gráfico clasifica a los jugadores de las 5 ligas más importantes del fútbol europeo, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia. Según sus pases progresivos cada 90 minutos, aquellos que avanzan 10 metros o más hacia la portería contraria, y las asistencias esperadas cada 90 minutos, es decir, posibilidades de que un pase acabe en gol. Para que los jugadores fueran incluidos debían haber jugado al menos los 90 minutos de 13 partidos esta temporada. La Pulga no solamente lidera ambas estadísticas, sino que combinando los dos ejes, se puede comprobar que ningún otro futbolista destaca en las dos facetas al mismo tiempo, lo que demuestra que nadie como él tiene la capacidad tanto de dar pases verticales como asistencias de gol. Los únicos que ligeramente se le acercan en el gráfico son Trent Alexander-Arnold, de Liverpool, Joshua Kimmich, del Bayern, y su compañero en el Paris Saint-Germain, Neymar. Vamos a hablar ahora de Neymar, y es que no podrá jugar el próximo partido de Liga. Neymar tendrá que perderse el próximo 20 de abril el partido de la Liga Francesa de su equipo, el Paris Saint-Germain, en el desplazamiento a Angers por acumulación de 3 tarjetas amarillas en 10 partidos. La Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional anunció la sanción para la estrella brasileña dentro de la lista de decisiones presentadas en un comunicado en la noche del miércoles al jueves. La Liga precisó que la sanción tendrá efecto a partir del 19 de abril, lo que significa que no podrá jugar al día siguiente en Angers, y es que el entrenador Mauricio Pochettino tendrá que buscar una alternativa a su número 10, que se está mostrando particularmente efectivo con 5 goles marcados en los dos últimos partidos. Eliminado de la Liga de Campeones por el Real Madrid, el Paris Saint-Germain tiene que consolarse con su liderazgo apapullante en la Liga Francesa, donde con 71 puntos aventaja en 12 a su seguidor inmediato en la Olympique de Marsella. Su próximo partido será precisamente el Clásico este domingo frente al Marsella en el Parque de los Príncipes de París. Vamos a hablar ahora de Mbappé con dos noticias. La primera, la ausencia del crack de Bondi en el nuevo acuerdo publicitario del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain y Goat, la plataforma global de estilo de vida, han anunciado una importante asociación plurianual que sellará la presencia de esta marca en la manga de la camiseta parisina. Además de la presencia en las camisetas del primer equipo masculino, el acuerdo de colaboración ofrece a ambas marcas la oportunidad de promocionar conjuntamente la plataforma y sus productos entre la nueva generación de aficionados al fútbol y a la moda de todo el mundo. La ausencia de Mbappé está dando mucho que hablar, ya que muchos aficionados en París lo dan por perdido. Acaba contrato el 30 de junio y sigue rechazando las ofertas de renovación. Todo apunta a que fichara por el Madrid. Sin embargo, ese no es el motivo de su no aparición en este spot con Goat. Según marca, no podían aparecer jugadores que no tengan contrato más allá del final de la presente temporada. Y por ello, los futbolistas que salen son Messi, Neymar, Berratti, Kim Ben-Pé y Akraf. Goat se une al Paris Saint-Germain como patrocinador oficial hasta el final de la temporada actual. A partir del 1 de julio de 2022 se convertirá en uno de los socios principales del club y estará presente en la manga de todos los kits. Kits de entrenamiento, calentamiento y partidos, ha informado el Paris Saint-Germain a través de su página web. La asociación fortalecerá la presencia respectiva de las dos marcas, permitiéndoles llegar a una audiencia más amplia en sus mercados claves. Concluye el comunicado que no alude a la situación de Mbappé, pero la estrella francesa está haciendo la comidilla por su más que posible marcha al Real Madrid. Vamos a hablar ahora del entrenador que querría, Kylian Mbappé, en el Real Madrid. Con él, la próxima temporada. Que Kylian Mbappé jugará la próxima temporada en el Real Madrid es un hecho. Como lo están bien, salvo sorpresa mayúscula de última hora, que Carlo Ancelotti será el entrenador del conjunto blanco la próxima temporada. Sin embargo, la prensa inglesa especula con una sorprendente información que dejaría al italiano fuera del Santiago Bernabéu. Y es que Daily Mirror asegura que a Mbappé le gustaría seguir ligado a Mauricio Pochettino la próxima temporada en el Real Madrid. El argentino no continuará en el PSG salvo giro de los acontecimientos y siempre ha gustado en las oficinas madridistas. Sin embargo, esto no sería una exigencia del crack francés, sino más bien un deseo que no parece vaya a cumplirse. Por otra parte, el PSG no ha incluido a Kylian Mbappé en su último anuncio publicitario con la marca God. Si aparecen, en cambio, jugadores como Lionel Messi o Neymar, pero ni rastro del 7 parisino. Una última pista de que el futuro del crack galo pasa por el Real Madrid pese a que la prensa francesa mantenga la esperanza de una renovación con el PSG. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos. Y es que a pesar de la irregular campaña que ha tenido en el PSG, quiere seguir pese a no hablar aún con el PSG. Sergio Ramos llegó a la disciplina del PSG como uno de los grandes centrales de la última década, sino el mejor y con el propósito de llevar a la saga a un nuevo nivel. Sin embargo, el club parisino se ha encontrado con un futbolista que ha estado mucho más tiempo en la enfermería que con las botas puestas sobre el terreno de juego. Mundo Deportivo aseguró que la intención del salguero pasa por, al menos, cumplir su contrato con el PSG que acaba en junio del próximo año 2023. Sin embargo, el ex central de Real Madrid aún no se ha sentado con la dirección deportiva del club galo, quien tiene que decidir si el español continúa o bien busca una salida. Ramos esperará a que se produzca dicha reunión para asegurarle al PSG que quiere quedarse una temporada más en busca de los minutos que no ha tenido en esta campaña. Vamos a hablar ahora de Keylor Navas, y es que el costarricense volvió a entrenar. Las buenas noticias llegaron para PSG y tienen nombre propio, Keylor Navas. Después del tiempo con inactividad, el arquero costarricense volvió a entrenarse con el primer equipo dirigido por Mauricio Poquetino. El guardameta Tico ya llevaba dos semanas fuera de las canchas por una lesión en su músculo aductor, molestia que lo hizo perderse varios encuentros importantes para los parisinos y ver su lugar ocupado por Jean-Louis y Donnarumma. De esta manera, las redes sociales de la institución francesa hicieron pública la felicidad con imágenes del centroamericano en el suelo realizando algunos ejercicios para atajar. Olympia y Marsella asoma en el horizonte. Cabe destacar que Navas arrastraba esta lesión desde la fecha FIFA en la que la selección de Costa Rica se enfrentó a la sabana a Estados Unidos. Un duelo que los ticos se quedaron para asegurar su lugar en el repechaje intercontinental para el Mundial de Qatar 2022 por parte de CONCACAF. En ese sentido, el arquero costarricense ya está recuperado y despreocupa también a todo su país que espera por el 1 para ganar terreno y llegar de la mejor manera al cruce de repesca frente al Nueva Zelanda. Y ya para acabar, vamos a hablar de los 50 millones de euros que va a recaudar el PSG con su nuevo patrocinador. Pese a las decepciones que el equipo francés protagoniza sobre el terreno de juego durante esta temporada, el PSG cuenta con algunas buenas noticias en el terreno del marketing y es que el futuro campeón de la Ligue 1 acaba de anunciar un interesantísimo contrato de patrocinio. Desde el próximo curso 22-23, las mangas de la camiseta del PSG contarán con Goat como patrocinador. Se trata de una plataforma estadounidense de venta online de productos de estilo de vida con presencia en 170 países. El cuadro de la capital francesa ingresará nada menos que 50 millones de euros durante tres años. ¡Hasta la próxima!